Es emocionante para este servidor presidir el Domingo de Ramos en este santuario de la Grosa de Cali, con este ramillete de religiosas, el seminario de las mujeres que se van preparando para su consagración, la casa de las hermanas mayores de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul. Y por eso, hoy aquí, a los pies de esta imagen tan venerada en la ciudad y en la región, en el mundo, la de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, a los pies de esta imagen de San José y de esta santa a la que le fue dada la revelación de la medalla. Nosotros nos sentimos felices de poder llevarles desde aquí a todos los que nos siguen, a través de los medios, la televisión, la radio, el abrazo espiritual del inicio de la Semana Mayor 2021. Hemos hecho el rito de bendición de las palmas en forma muy sencilla y de ingreso. La pandemia nos ha tenido cerrados muchos lugares, entre ellos este, para proteger también la salud de quienes lo habitan. Y la pandemia nos ha limitado mucho nuestras celebraciones, de esta pandemia. Pero vamos en medio de la incertidumbre por un posible tercer pico de esta pandemia del COVID que se está dando actualmente en el mundo. Vamos a vivir la Semana Santa con mucha disciplina religiosa, católica, en los templos, guardando el aforo para cada celebración y observando estrictamente las medidas de bioseguridad. Y comportándonos durante esta semana no como una semana de asuetos, de vacaciones, sino con un sentido muy espiritual, de orar con Jesús. A todos los estoy invitando desde la Arquidiócesis de Cali a orar con Jesús del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Desde este 28 de marzo hasta el 4 de abril. Una semana santa, porque le pertenece completamente a Jesús el Señor, al Resucitado que nos muestra cada año de nuevo el camino de la Resurrección, que es el de la pasión, la muerte, la cruz, la sepultura, que es también nuestro caminar en la vida. Quizás algunos extrañen que hoy no hayamos proclamado la pasión del Evangelio según San Marcos, que corresponde precisamente a este ciclo B de la liturgia católica, el Evangelio de Marcos. Y yo quisiera simplemente resumirles ese relato de la pasión por escenas. La primera escena es en Betania, ahí junto a Jerusalén, en la casa de un tal Simón, al que llamaban el leproso. Ese Simón acoge a Jesús allí. No es en la casa de Lázaro, Marta y María, sino en la casa de este Simón. Y allí una mujer echa sobre la cabeza de Jesús un perfume finísimo, que llenó de fragancia toda esa casa. Es lo que trae Marcos, a diferencia del relato de Juan. Y al echar este perfume finísimo, las reacciones son muy fuertes de algunos, criticando por qué se había gastado esa plata en esta forma, en vez de dársela a los más pobres. Una segunda escena, después de esta, en donde aparece ya el Señor Don Dinero, intoxicando las conductas humanas. Es la escena de la cena pascual de Jesús, su última cena pascual, que la manda preparar. Y un voluntario, un benefactor, ofrece lujosamente su casa y todos los elementos para la cena en Jerusalén. Esa escena de Jesús nos trae unos retratos muy vivos de sus discípulos, de lo que está ocurriendo allí adentro, de la comunidad de los discípulos de Jesús. Y se prolonga después en una tercera escena. Y es la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Y allí también aparece de nuevo esa comunidad de los discípulos de Jesús, que no alcanzan a estar velando con Él. Y allí se da el prendimiento de Jesús. Todos lo abandonan y Él se queda allí, ya preso. Alguno intentó defenderlo a punto de espada, pero Jesús dijo, no se trata de eso. Hizo volver la espada a su vaina. Y así lo llevan al juicio, en primer lugar, ante las autoridades religiosas, en la escena siguiente. Allí lo juzgan por las palabras que ha dicho sobre el templo y por decir que es hijo de Dios, por tratar a Dios como su padre, su abad, y sentirse y llamarse el hijo de Dios. Comienzan allí a bofetearlo, a insultarlo, y lo llevan, lo remiten a las autoridades políticas imperiales, a Pilato. Y ocurre el segundo juicio, el juicio político a Jesús, en donde ya Pilato le pregunta si de verdad él es un subversivo, que está diciendo que es el rey Mesías de Israel, y que allí no hay más rey que el emperador de Roma, el César. Y entonces le hace este juicio político a Jesús, e incluso para calmar a los jefes religiosos, ofrece entregar a Barrabás. Y ellos escogen a Barrabás, y Pilato entrega a Jesús, a los soldados, para que lo torturen y hagan la burla sobre él como rey de los judíos, lo coronen de espinas. Y después vienen entonces las escenas duras. También el camino de la cruz, donde aparece un tal Sirineo, un hombre de sirene que le ayuda, lo ponen aquí, le ayuda a llevar la cruz. Y esa escena desembocan el Calvario. Allí nos detenemos en Jesús, que entrega todo su ser al Padre Dios, con ese grito de abandono propio del Salmo 22 de los judíos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y allí muere Jesús. Y después viene la escena del descendimiento del cuerpo de Jesús y de la sepultura. Un hombre notable, José de Arimatea, le pide a Pilatos que le dé el cuerpo de Jesús y lo sepultan ahí en un huerto junto al Calvario. Este es el relato de la pasión según San Marcos, que ustedes pueden leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 11 del verso 1 al 10. Y seguir con todo el relato de la pasión, que viene precisamente, aquí está todo el tema, Marcos 14, 1 al 15, 47. Grábenlo. Marcos 14, 1 al 15, 47. Léanla. Sigan todas estas escenas. Y en esas escenas hay una palabra que las une a todas, y es entrega. Jesús es el objeto de la entrega de muchos. El que critica porque no entregan esa plata, más bien para los pobres. Judas, que lo entrega por una plata a las autoridades religiosas. Jesús, que es entregado y que se autoentrega primero él mismo en la cena, en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. La institución de la Eucaristía. Y después es entregado por Judas, en el prendimiento, con un beso lo entrega. Jesús, que es entregado a las autoridades religiosas. Entregado a Pilato. Pilato, que se lo entrega a la soldadesca romana. Los soldados, que lo entregan, le entregan la cruz, lo crucifican. El que entrega su ser al Padre Dios. El cadáver que se le entrega a José de Arimatea. José de Arimatea que lo entrega a la tierra. Para que vuelva al seno de la tierra. El que nació en el seno de María, ahora entra al seno de la tierra como cualquier ser humano. Este es el hilo conductor, la entrega. Y en esa entrega hay tres cosas que no pueden faltar en la fe de un cristiano. Pero, el valor de la persona humana, el valor de la comunidad cristiana, y el valor de la cruz y del sacrificio. La persona humana está por encima de las cosas, del dinero. No se puede tasar la persona en dinero, como hizo Judas. Ni se puede borrar la relación de las personas por el dinero, como hacen los que critican a la mujer que lo unge. El dinero no es el que debe manejar nuestra vida. Incluso Jesús manda a preparar la cena y no manda a decir, vayan, díganle al dueño de tal hotel que me haga la cotización cuánto nos vale. No. Eso es gratuito todo, porque nace desde el corazón, desde la fe. De tal manera que la persona está por encima de las cosas. Pero aparece también la comunidad. Todo ser humano necesita una comunidad que lo sostenga. Le dé soporte en la vida. Y Jesús está formando una comunidad. Pero en esa comunidad hay también divisiones. Uno lo vende, otro lo niega, otros se duermen. O se quedan callados ante tamañas cosas. Todos lo abandonan. Jesús necesitaba esa comunidad. No solamente ahí, también en la oración. La comunidad lo dejó solo, orando. Necesitaba esa comunidad para asumir el conflicto, la cruz, que no nos puede faltar en la vida. Y le tocó solo. Pero de esa entrega de Jesús brota una nueva comunidad. De la cruz y la resurrección renacen sus discípulos como verdadera y auténtica comunidad. La iglesia primitiva, la iglesia del resucitado. Jesús vuelve a recoger a los mismos que le habían fallado. Para renovar la comunidad desde dentro, la humanidad desde dentro. Esto nos debe animar a todos. Seguramente muchos le hemos fallado a Dios, a Jesús. Seguramente muchos hemos despotricado contra la iglesia por todos sus problemas y defectos. Es la hora de dejar ese negativismo y volver. Jesús nos retoma desde su resurrección para comenzar con nosotros de nuevo. Ese nuevo comienzo es la apuesta de esta Semana Santa 2021. La persona por encima de las cosas. La comunidad que apoya a toda persona. Y la cruz que siempre nos está iluminando en todos los conflictos que tenemos que vivir dentro de la comunidad misma. Que hay conflictos. Y en la sociedad que arma unos conflictos bárbaros, brutales, violentos. Jesús nos enseña a ser creyentes en el conflicto. Dentro del conflicto. Porque la fe suscita conflictos. La verdad le quita el piso a los mentirosos. La paz le quita el piso a los violentos. Y así mismo Jesús al anunciar la justicia. Al anunciar la unidad. Le quita el piso a los que están fomentando guerras, divisiones, conflictos. La fe es aprender a seguir a Jesús también en su camino de cruz y de muerte. Ánimo hermanos y hermanas. Ahí les he resumido un poco la pasión según San Marcos. Y tú la vas a meditar en estos días, en esta semana. Una muy intensa, muy vivida Semana Santa en sus casas, en sus hogares. Con Jesús. Acompañados de la Virgen María. Hemos venido aquí para decirle, Santa María, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Acompaña a tu iglesia, a tu pueblo, a la humanidad. Tú siempre has acompañado a la humanidad en las horas más difíciles. En estas horas, acompaña a la humanidad entera. Amén. Amén.